El hombre araña El hombre araña ¿En serio? ¿No hay nada? Nada No Salimos Sí, es por el túnel ¡Es por el túnel! ¡Es por el túnel! ¡Pierre, pierre, pierre! ¡Centro, seis! ¡Centro, seis! ¡Centro, seis! ¡Claro! ¡Es que a mí se me hace imposible que la vací! ¡A mí se me hace imposible! ¡Pero por ahí también sale uno! ¡Es más fácil por acá! ¡Mirlo! ¡Está bien bacano! ¡Súper! ¡Sí, claro! ¡Sigan la luz, Carlos! ¡Sigan la luz! ¡Sigan la luz! ¡Sigan la luz del túnel! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigan la luz del túnel! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ena por acá! ¡No, eso se trae una a videos! Este ya es cuando ya trajeron la voz.